Vamos para allá. Vamos con Gardevoir. Bien, me parece bien. ¡Ah! ¡Qué mierda de esto tengo! Mierda, tengo un objeto que es una caca. Mierda, concho la madre. No, no, no hay que ir ahí. No hay que ir ahí. El Thinderaise ya es... El Thinderaise ya es nivel long. Pero este... Nah, nah. Ah, y que no tengo el de escapar. Que hago en amar, es que... Me puse este objeto para ver qué era. Creo que con este metes más goles. Los goles los metes más rápido, creo que es. Vamos a coger esto. Lo bueno que tenemos con este es... Buena movilidad. ¡Mierda, concho! ¡Ay, qué rabia! La Virgen María. Vamos a coger este jungla. Estoy... Cuánto fatal. A ver, concentrazao. Concentrazao. Y me lo quita. Estupendo y maravilloso. Estupendo y maravilloso. Vale. A ver, vamos a meternos aquí. Y ahora me duerme. Odio esto. Odio esto. ¡Joder, macho! Estoy... ¿Cuántas he regalado? He regalado tres muertes. Porque las tres que ha matado... Ha sido a mí el maldito... Jigglypuff. ¡Joder! No tengo nada para farmear de camino. Estoy jugando como el culo. A ver si me pongo un poco las pilas. Es nivel 7 este. No te lo pierdas. Es nivel 7. Nivel 7 y yo nivel 4. Es que alguien se le cuente. Que soy nivel 4, tío. Soy nivel 4. Pero es que he farmeado, tío. No he farmeado una mierda. No he farmeado una mierda. ¡Mierda! Y se lo lleva él. Y se lo lleva el Cinderace. No me lo puedo creer. Yo no sé por qué el Jigglypuff lo ponen tan malo. Porque... Me cago en su madre. Me duerme... Estoy jugando como el culo, pero... Venga, 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 venga. ¿Nos lo llevamos? Sí. Se lo he robado. Se lo he robado. Al menos se lo he robado. Me quedo tranquilo porque se lo he robado. Tío. Joder. A ver, tengo que... Tengo que conseguir el nivel 9. Vamos a coger esto. No había nadie. Estupendo y maravilloso. Estupendo y maravilloso. Es que me cago en mi madre. Que no tiene la culpa, tío. Dios, se puede jugar... Fatal. Y luego está lo mío, ¿eh? Se puede jugar fatal y luego está lo mío. Y la mala suerte también. Iros a la mierda, coño. Estoy hasta la polla. ¿Cuántas veces me ha matado el Jigglypuff? Coño. ¿Cuántas veces me ha matado el Jigglypuff? ¿Alguien me lo puede decir? Porque ya... El Wigglytuff me ha matado a mí solo. Cinco veces. No ha matado a nadie más. No sé qué hago. Hasta la polla. Estoy hasta la polla, ¿eh? Ya os lo digo. Nivel 10 de mierda. Lo peor es que estoy entrando en Teal, tío. Habíamos hecho una buena partida. La anterior era una buena partida. Ya otra vez me meten... No con gente mucho mejor. Están algo más organizados. Pero tampoco... Tampoco considero que lo hayan hecho mucho mejor. Necesito farmarme esto. Porque si no... No te repongas. Vamos, háztelo. Háztelo. Vete a la mierda, joder. Todos abajo. Es que... Ahora encima no tengo el... Objeto que me gustaría. No. No le pillo. Es que no llego a nivel 12 y a Stab 2 ya. Vergonzoso lo mío. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Mierda! Bueno, al menos Al menos Logramos un algo Ganamos la partida por el Zapdos jugando horrible Jugando horrible, ¿eh? Porque he regalado ¿Cuántas muertes al Wigletar? 8 Bueno, igual no me han matado a mí todas Pero, ojito, ¿eh? Ojito, que se las he regalado todas Y 13 0 ahora, se rinden Se rinden, pero ¿Cómo no aportar nada a tu equipo y ganar? Voy a titular esto ¿Cómo no aportar nada a tu equipo y ganar? 60, ¿eh? Bueno, no he sido el peor de mi equipo